Muy buenas a todos, mi nombre es Karto. La serie reboot de Shaman King ha llegado a su final después de 52 capítulos, pero puedes estar tranquilo, ya que todavía tendremos más acerca de esta increíble historia, con una nueva serie de anime que servirá como secuela directa. El año pasado se estrenaría una nueva versión de Shaman King, con la idea de hacer una serie de anime todavía más cercana al material original, a comparación de la primera serie animada que se sacarían hace ya bastante tiempo atrás. Finalmente este reboot contaría con 52 capítulos, que consiguió adaptar todo el manga, y también para los Old School ha sido todo un sopapo de nostalgia al poder ver, y volver a contar con temas musicales del anime original de 2001, y varios actores de doblaje del original, retomando así sus papeles tan icónicos. Pero sin duda, el final del reboot de Shaman King ha sido acridulce para cada fanático suyo, porque el anime ha llegado a su final, pero también nos dejaría sorprendidos con el anuncio reciente, con una nueva serie secuela, para ampliar la historia de Joe Asakura y compañía de todos los demás. Todavía no se ha confirmado demasiados detalles sobre esta nueva serie, solo que parece que estará protagonizada por Hana, el hijo de John y Ana. Hiroyuki Takei ha seguido desarrollando la historia de Shaman King, eso a través de varias secuelas, sin embargo ahora queda la duda de cuál se adaptará finalmente esta serie secuela del anime. Lo más posible es que el anime siga la trama de Shaman King Flowers, que ya está terminada, para no tener que verse con el problemón que tendría que adaptarse con Shaman King de Superstar, mientras este manga todavía está prácticamente en eterno hiatus. Además el tráiler y la confirmación de esta secuela, desde la cuenta oficial de Shaman King, han lanzado dos imágenes oficiales, con los personajes oficiales del anime al final de la propia serie, y como los veremos en esta secuela, para dar las gracias a los fanáticos tras el cierre de la propia serie. Y para recordarte que ya estás viejo, sin embargo ahora es del anuncio de Shaman King, muchas personas quedarían un poco ilusionadas, mientras otras quedarían bastante expectantes, pues algunos temen que la secuela de Shaman King termine siendo un Boruto 2.0, que arruinde totalmente la historia anterior de Shaman King, como para muchos fanáticos de Naruto, haría Boruto con su propia serie, ya que incluso a esta secuela la han llamado Shaman King Next Generation, haciendo parodia a Boruto, Naruto Next Generation. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de este gran anuncio acerca de Shaman King? ¿Esperabas con ansias de que Shaman King tuviera una secuela, que es adaptar al manga de Flowers? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca del mundo del anime y del manga, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa en este mundo tan hermoso, pero a la vez tan polémico del manga y del anime. Mi nombre es Karto, y eres bienvenido a Lanteiku. Hasta luego.